Hoy les voy a enseñar a hacer estas fotografías analógicas partiendo de la sesión y la edición, arranquemos Lo primero y principal para estas fotografías lo que voy a hacer es la ropa, escoger la ropa La ropa adecuada es unas fotografías décadas del 90, 85, 80, más o menos ese rango Y estuve investigando, me guié a través de estas fotografías que van a poder ver a continuación acerca de la vestimenta que utilizaban los jóvenes en esa época y demás Así que me basé más o menos en ello para armarme aquí un setup de ropa y más o menos verla adecuada para esta ocasión o para esa época, ese vestimenta en general Creo que va bien Bueno, lo primero y principalmente que tengo que hacer ahora es me voy a dirigir a encontrarme con unos amigos que me van a ayudar a hacer la sesión y hay una particularidad Para esta sesión fotográfica voy a hacer un look de un fotógrafo en la década de 1980 y por lo tanto necesito conseguir una cámara analógica Ahora acá hay un fotógrafo donde yo vivo que es uno de los primeros de aquí de mi pueblo que tiene una colección de cámaras analógicas muy grande Le voy a preguntar si no me alquila una o si no me presta una por una hora más o menos Así que cuento con eso para poder conseguirla Si no yo tengo una pero no es la que quiero conseguir o no es la que yo quiero Y si no, bueno, vamos a usar la inteligencia artificial de Photoshop o la que yo tengo Así que vamos a ello Acá el cordobé luchando contra su perrita que nos quiere seguir y quiere ir a sacar las fotos con nosotros Bueno, les cuento sinceramente fue un fail total O sea, fui a lo de este fotógrafo y me dijo que no te disponía una cámara analógica que todas se las había dado a otro compañero de trabajo y me mandó a lo de su compañero de trabajo Fui ahí y me dijo No, ¿sabes qué? Te las di todas a mis hijos y a mis nietos Y no me quedó ninguna Así que bueno, me quedé lamentablemente sin poder conseguir una cámara analógica De hecho igualmente el otro fotógrafo me contó una linda experiencia que tuvo con un rodaje de una película que se hizo aquí donde yo vivo Así que ahora me queda el plan A Que es buscar en los grupos de compra y venta de donde yo vivo a alguien que tenga una cámara para que me preste Si no, después me queda la opción B Que es con la nueva herramienta de inteligencia artificial de Photoshop Emular lo que sería una cámara analógica Poniéndola en mis manos Y si no, la opción C que me queda Es cambiar el paradigma Y esta vez en vez de hacer una sesión de un fotógrafo en la década del 90 Cambiar de alguna u otra forma Quizás un abogado en la década del 90 Así que voy a ver cuál de esas opciones me queda Voy a ir a probar la beta de Photoshop A ver qué tal es Y a buscar si no en los grupos Quién tiene una cámara para prestarme O alquilarme Y bueno, vamos a eso porque yo no me voy a rendir Ok, día 2 Cambiamos Cambié más dicho el paradigma Y la sesión vamos a hacerla ahora de diferente forma Como no conseguí la cámara Conseguí una más pequeña Que ahora se las voy a mostrar Así que vamos a hacer pues la sesión Aquí en la plaza mismo Desde el pueblo que tengo por aquí Y ahí está el modelo Así que vamos a hacer las fotos Bueno, ya me encuentro de nuevo en el estudio Ahora llega la mi parte favorita Vamos a editar todas las fotografías que hicimos La verdad fue bastante divertida la sesión Pero ahora para darles el look de fotografía vintage Fotografía analógica o de la época de 1980 1990 Voy a editar las fotografías Editarlas en Photoshop Beta Con la guía voy a agregar un par de carros Y autos y demás Algunos elementos propios de la época Y voy a revelarlas en Lightroom Así que vamos a ello primero Bueno, ya me encuentro aquí en Lightroom Como ven tenemos toda la selección de las fotografías que hicimos Son aproximadamente unas 41 fotografías Algunas ya las edité Ven, por ejemplo en esta Añadí los respectivos autos Esto es una inteligencia artificial Es increíble Y le quité un par de objetos de personas Esta fotografía se veía así Y ahora, bueno, ya le corrigí un par de cositas A esta también, por ejemplo, acá le añadí un auto A las fotografías ya les hice un pequeño revelado Le hice un par de ajustes Le puse uno de mis presets personales Como ven, así se veía la foto antes Y así se ve ahora Así era antes, así es ahora Y ahora para darle el respectivo look filmico O el look de fotografía analógica Voy a utilizar un plugin Y es que Dehancer patrocina este video Dehancer es una empresa que lo que ha hecho es diseñar un plugin Tanto para edición de fotos como para edición de video El cual emula film o rollos de películas Y esto está muy bueno porque para edición de fotos Tenemos para Lightroom, Photoshop, Capture One Y Affinity Photo Y para la edición de video tenemos para DaVinci Resolve After Effects, Premiere Pro y Final Cut Y esto no es un simple preset que se niega un poquito de grano Un par de colores y listo Estos rollos de películas ellos los han digitalizado completamente a mano Para añadirlos en este caso a colorizar en video O a editar en fotografía Les voy a dejar abajo en la descripción del video El link para que vayan a su página Para que puedan descargar el plugin Tanto para edición de video o para edición de fotografía Es súper fácil de instalar Cuando lo instalas ya tienen las instrucciones y demás Yo ya lo tengo instalado para Lightroom Así que lo que voy a hacer es simplemente Vamos a editar esta fotografía Le doy clic derecho Vamos a editar en Y aquí me sale The Hansel para Lightroom Esto lo que te va a hacer es una copia de la fotografía Para que la puedas editar Esto está muy bueno ya que es independiente Y siempre te deja el original para que lo puedas seguir ajustando Aquí en opciones de copia de archivos Siempre déjenlo como está El espacio de color en el que funciona este plugin es sRGB Así que eso lo dejan igual Y yo le voy a poner 16 bits Porque me parece una mejor resolución Le damos a editar Y esto está genial porque se nos abre aquí Esta otra nueva pestaña Que básicamente es como si fuera un Lightroom 2 O sea es súper completo el programa Vamos a aquí A darle aquí Y bueno como ves a mi me aparece el último editado Porque yo ya estuve más o menos manipulándolo Pero te va a parecer así como el original Si nos vamos acá vamos a elegir cual formato de película Escoger para respectivamente editarlo Y si nos vamos a preset Pues ya vamos a tener otra galería De ajustes ya preestablecidos Pero yo voy a editar mi propio preset Como ven acá tenemos varios Tenemos negativos de color Motion picture Positivos de color Blanco y negro Instantáneas Exóticos Tenemos este que es un cross Y bueno ponen a elegir ahí Y en el perfil tenemos toda esta lista Hay una cantidad enorme para elegir Así que yo les recomiendo Que lo vayan tanteando Investigando Checando cuál es su favorito Cuál les gusta más Cuál les gusta menos Porque tiene una galería muy grande También podemos añadir a nuestro favorito Si queremos uno Yo me voy a quedar con los negativos De color que me gustan mucho más Si le damos a este icono Nos cierra esta ventana Y podemos tener más espacio Para editar la fotografía Y así vuelve a aparecer Aquí abajo tenemos un histograma Que nos va a servir de guía Con este botón lo desaparecemos Con esto ampliamos la imagen Y aquí le damos una previsualización Así instalaba la foto Y así es con el preset Por acá es el botón de ajustes Y aquí tenemos los botones Para volver O retroceder la edición Y demás Vamos a estar checando Yo voy a elegir el Fuji Color 100 Así que me voy a quedar con este Y por aquí vamos a tener Toda la pestaña de edición Que con este los activamos Y los vamos desactivando también Vamos a empezar con esta Aquí en Source Vamos a corregir lo que es la exposición La temperatura de color El tinte y demás Como ya le di yo a la fotografía Un tratamiento previo Lo que voy a hacer es solamente Subir un poquito la exposición Y nada más Aquí en esta pestaña Lo que hacemos es corregir Algunos ajustes Del perfil de película Que hemos puesto Tenemos por ejemplo Contraste Gama de color Separación de color Esto de separación de color Está muy bueno Porque lo que hace es Desaturar los colores Que son más fuertes Pero los colores Que tienen una saturación media De saturación baja Eso los deja igual Para que haya una igualación Más o menos de color Eso está muy bueno Yo le voy a poner Un poco menos de contraste Y le voy a disminuir Un poquito El color Aquí en compresión del film Lo que vamos a hacer Es ajustar un poquito Lo que son las altas luces La iluminación Y demás Yo si bajo mucho Las altas luces Se me va el color del cielo Que no quiero por supuesto Así que Lo voy a dejar Tal cual Voy a reducir Un poquito esto Y aumentar La densidad del color Aquí en expandir Lo que básicamente hace Es aumentar los negros Y aumentar los blancos Según sea el caso Yo tengo muchos negros En mi fotografía Así que Voy a disminuirlos Un poquito Para que aumenten Y el blanco Si lo voy a reducir Un poquito Bien Aquí en Prick Se hace lo siguiente Una película Antes se proyectaba Sobre un papel Ahora el papel Donde se proyectaba Afectaba de alguna forma A la fotografía Así que básicamente Lo que hace esto Es Tenemos diferentes Papeles Por así llamarlos Que cada uno Afecta de forma distinta A la fotografía Tenemos por ejemplo Linear Que se usa El perfil puro De la película Tal cual Sin afectar nada Con el papel Tenemos también Cineon Film Log Que lo que hace Es imprimir En el formato De película De Cineon Después también Tenemos el Fushifilm El Kodak Y el Kodak Endura Glossy Paper Yo después De estar mirándolos Me quedo mejor Con este De hecho No toco esta parte Directamente Lo dejo así Y aquí podemos Hacer un par De ajustes Con respecto A eso Yo Haré un pequeño Ajuste de exposición Nomás Pero por el resto Me parece que está perfecto Hasta el color Incluso Aquí en la pestaña De color head Lo que hacemos Básicamente Es como aniderle Es una especie De filtro Por así llamarlo Al color Podemos tirarlo A los amarillos Podemos tirarlo Al azul También tenemos De magenta Verde De ciana Rojo Básicamente Lo mismo que hacemos En la pestaña Del iron A mi gusto Personal Como mi estilo Es mucho De los tonos De otoño Voy a tirar Un poquito Al amarillo Un poquito Al green Y un poquito Al rojo Yo creo Que tal que así Ahí me gusta Ah y aquí ves Podemos ver el antes Y el después Y aquí la Previo lo que era antes Y lo que es ahora De todos los ajustes Que estamos haciendo Aquí en la pestaña Del grano de película Básicamente vamos a ajustar Qué tanto grano Hay en la fotografía Que tenemos ¿Ok? Tenemos por ejemplo El tamaño del grano Tenemos por ejemplo También la cantidad De grano Que vamos a colocarle La resolución del grano Aquí tenemos El grano Que va a ver En las zonas negras En los medios tonos Y en las altas luces Y el color Porque a veces El grano Tiene como unos puntitos De colores Aquí medimos Eso Yo no le voy a poner Tanto grano Yo lo voy a dejar En predeterminado Ya La resolución del grano Si la voy a desminuir Un poquito Y voy a bajarle Un poco el grano En los negros Y en los medios tonos Y así Y si agrandamos La imagen Voy a quitarle El color Al grano Ahí está Bien Aquí en Hallation Lo que hacemos Es darle una especie De efecto A los destellos De iluminación Si tenemos luces Rojas O anaranjadas Lo que va a darles Es un efecto De emulsión A esos destellos Como aquí En mi fotografía No tengo ninguna luz Que se vea De color rojo O naranja En este específico En las otras Si que tengo Pues voy a dejarlo Así nomás De hecho No lo voy a ajustar Aquí en Bloom Es básicamente Lo mismo que el Hallation Pero en vez de dedicarle Solamente un tono de luz Por ejemplo Las rojas O las cálidas Lo hace a todas las luces Les da como un aura De blanco Esto tampoco lo voy a tocar Yo creo que ahí está bien Y aquí en viñeta Lo que hacemos es Hacer una viñeta Vamos a ajustar la exposición El tamaño De nuestra viñeta Que tan redonda La queremos Si la queremos Más redonda Más cuadrada La forma del círculo Y demás Yo la voy a disminuir Un poquito nomás Y voy a dejarlo así Bien Y pues Le damos a OK Y así nos queda la fotografía Este es el antes Y este es el después Y así pueden jugar Con todas las fotografías Dándole este look filmico Que la verdad Es que la interfaz Está muy buena Lo único que no me gusta Es que está en inglés Por ahora Sería genial Que estuviera en español Pero por el momento La verdad es que Es un muy buen plugin Y está súper completo Les voy a dejar Como les dije abajo En la descripción El link Para que puedan descargar El plugin Y si utilizan Mi código Que se los voy a estar dejando Aquí van a poder obtener Un 10% de descuento Al comprar la licencia Yo voy a seguir editando Y luego les muestro Cómo quedaron Las fotografías ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!